Hola, ¿qué tal amigos roloxianos? Yo soy Dash, y el día de hoy les enseñaré a obtener 9 ítems gratis para PC. Sí, solo para PC, ya que la experiencia que veremos solo está disponible en ese dispositivo. Aún así, te invito a apoyar el video y verlo, ya que eso me ayudaría un montón. Pero antes de comenzar, debo decirte que si no estás suscrito a mi canal, vayas y te suscribas ahora mismo, actives la campanita, comentes y compartas el video, porque sé que eres un crack y una persona muy genial. Dicho eso, empecemos. El juego que veremos es Centro de Carreras de Roblox. Entramos, y nada más entrar, para conseguir los 4 primeros ítems, le damos en el ícono de mapa, y nos iremos al Café Boba. Una vez aquí, hablaremos con este personaje, interactuamos, y a continuación, deberemos pedir que nos prepare los 4 sabores de té. Y como ven, cada vez que hace uno, nos darán el emblema y el respectivo ítem. Y listo, ya tenemos los 4 primeros ítems. Vale chicos, a continuación, para conseguir los siguientes ítems, deberemos recolectar una cantidad específica de dinero. Si observan la gráfica, cada ítem cuesta 100 monedas, por lo que deberemos juntar 500 en total. Bueno, para ganar monedas, deberemos hacer las misiones que nos pide el juego. Cada misión nos da 100 monedas, por lo que haremos 5 misiones. Empezamos la primera misión, hablamos con el mismo personaje, y le damos en esta opción. Luego le damos aquí, y listo. Él nos acaba de dar un té, el cual deberemos entregar a otro personaje. Le damos en el mapa, y nos iremos al lobby. Nos acercamos a este personaje, interactuamos, y le damos el té. Perfecto, volvemos al Café Boba. Hablamos con el personaje, y listo. Primera misión completa, y ya tenemos 100 monedas. A continuación, haremos la segunda misión. Abrimos el mapa, y nos iremos al lobby. Hablamos con Karen, y le damos en esta opción. Y a continuación, deberemos interactuar con dos creadores de Roblox. Para ello, venimos por aquí, e interactuamos con el primero. Bueno, aquí tardará un poco, en contarnos su autobiografía. Perfecto, abrimos el mapa. Y vamos al área de entrevistas. Venimos por aquí, y hablaremos con Day. Y listo, otra misión completa. Vale chicos, la siguiente misión es con Day. Así que la daremos en esta opción. Perfecto, ahora debemos buscar tres modelos de avatar. Muy bien, venimos por aquí. Interactuamos, y vamos uno. Ahora, vamos por aquí. Interactuamos. Vale, ya van dos. Y por último, vamos por aquí. Y listo, ya son tres. Finalmente, regresamos con Day. Interactuamos, y listo. Él nos dará 100 monedas más. Le damos en esta opción, y listo. Ya tenemos 300. Ahora, abrimos el mapa, y nos iremos al lobby. Interactuamos con Karen. Y seleccionamos esta misión. Ella nos pedirá buscar, cuatro muñecos perdidos. Así que, abrimos el mapa, e iremos a la biblioteca. Perfecto, aquí está. Abrimos el mapa, e iremos al área de Poké. Y aquí, en la mesa, estará el segundo muñeco. Ahora, nos dirigimos al Café Boba. Y en este estante, estará el tercero. Subimos por las escaleras. Venimos por aquí. Y tomaremos el cuarto. Muy bien, regresamos al lobby. Hablamos con Karen. Y listo, 100 monedas más. Ahora, nos iremos a la biblioteca. Y como última misión, deberemos interactuar con 5 computadoras. Bueno, también pueden interactuar 5 veces con la misma. Así como la haré yo. Y acabado esto, recibiremos el emblema y 100 monedas más. Perfecto chicos, abrimos el mapa. Y nos dirigimos a la tienda de UGCs. Venimos por aquí. Interactuamos. Y compraremos los 5 ítems. Y listo. Obtuvimos los 9 ítems en total. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el video. Si es así, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Y por si no estabas enterado, ya tenemos cuenta de Twitter. Así que, te recomiendo seguirme y activar la campanita. Y bueno chicos, les mando un fuerte abrazo. Un saludo. Yo soy Dash Splash y nos vemos. ¡Gracias!